No cesa los hechos violentos en Cajeme y el rugir de metralla cobró una vida más. Personas desconocidas dispararon contra el conductor de un vehículo en hechos ocurridos sobre el eje vial Coahuila, entre Allende e Hidalgo en la colonia Centro, cerca de las cuatro de la tarde. Por el hermetismo que reinó en el lugar, no se logró establecer la identidad de la víctima. Acribillaron a joven cuyo cuerpo sin vida quedó en el interior de un vehículo Ford Fusion, en el asiento tras el volante. El oxizo alcanzó a estacionar su auto en la acera oriente por la arteria vial señalada y los atacantes le dispararon con arma larga, al parecer un fusil de asalto AK-47 conocido como cuerno de chivo. En el sitio señalado, las autoridades y los testigos informaron que desde otro auto le realizaron los disparos con arma larga y luego de cometer su delito escaparon con rumbo desconocido, a pesar que se implementó un operativo en busca de los responsables de la agresión armada y sin resultados positivos. El área fue cercada por los elementos de los tres órdenes de gobierno que se dieron cita a la sangrienta escena. Como se recordará, es la segunda agresión armada que se registra en menos de 12 horas en Ciudad Obregón, a pesar que se encuentran los elementos de la Gendarmería Nacional en apoyo a los elementos regionales en la prevención de delitos. Personal de servicios periciales levantó evidencias de la escena del crimen y el titular de la AMIC ordenó las indagatorias correspondientes. Imágenes y edición de Edgardo Félix. Informo para las noticias. Tomás Valenzuela. Tomás Valenzuela. Tomás Valenzuela. Tomás Valenzuela.